Dile a tu orgullo que el mío le manda saludos, que vuelva pa' atrás mami lo dudo Contigo me sentí en un camino puro, lo tuyo solo un momento por ti no voy a perder en lo seguro Yo lo que quiero es que su vida siga, ya yo no la quiero ni de amiga Quiero que tú te busques otro que sea feliz pero no conmigo y que papá Dios la bendiga Mami, ya usted no me causa grima, ya tú no me subes la autentima Acuérdate que se supe a quien tú subes y me escupiste pa' arriba y la saliva te cayó encima Le llegaste que ya te olvidé, o sea, de ella yo no me acuerdo de usted Que ya yo no siento nada por usted y lo que sentía se fue y se fue King Leory, yo soy el King, tu chamaquito Mami, quisiste brillar y te brillaron, jugaste con mi corazón Te creíste en la matiguerona Antes yo lo daba todo por ti Y ya no, y ya no